Este miércoles continúa el juicio de fondo contra Marlon y Marlin Martínez, acusados del asesinato de la menor embarazada Emily Peguero. En la audiencia pasada fueron escuchados los testimonios del perito que realizó el mapeo de las llamadas, así como Dalgisa Polanco, madre de Emily, también Gennaro Peguero, padre de Emily. También María Balvinas Rodríguez testificó ante el tribunal. Se espera que en esta próxima audiencia se escuchen otros testigos requeridos por el Ministerio Público. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.